En materia de seguridad, autoridades y sociedad deben mantenerse preocupados y ocupados para que la situación se mantenga tranquila y mejore para Mazatlán, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, Carlos Verdeguez Acristán. El hotelero aseguró que es de vital importancia tener en cuenta que el destino ya pasó por una grave crisis de seguridad que impactó al sector turístico y que fue difícil de superar. Lo importante es, uno, que no se nos olvide cómo estuvimos y dos, que no se nos olvide todo lo que tuvimos que trabajar, el gobierno del estado, o sea, el gobernador, los secretarios de turismo, la Secretaría de Turismo Federal, el Consejo de Promoción Turística y los hoteleros de Mazatlán para poder levantar el destino en las condiciones que estábamos. Mientras se mantenga en perspectiva el impacto que la inseguridad puede tener en el desarrollo de la actividad turística, de la que dependen miles de familias en el puerto, se seguirá trabajando con el fin de mejorar, aseguró el empresario hotelero.